Un río ancho como un mar lo pude atravesar ayer Al igual que antes mi corazón palpitante no renuncia a una mañana de ilusión Por el camino que hay por recorrer, afán por renacer, sentir Y seré un errante sin perder un instante en buscar aquel amor que hay en ti Un río ancho como un mar hoy lo quiero atravesar buscando tu amor ¡Gracias por ver el video!